Fantástico el curso wellness, sinceramente muy recomendable, muchas gracias Cristian y Mauricio. Me ha roto todos los esquemas que tenía preconcebidos sobre alimentación, el poder reducir la inflamación, el poder reducir niveles de colesterol que los tenía altos y una clara mejoría a nivel deportivo. Sinceramente os invito a que lo prueben, es una mejora de la calidad de vida brutal. Gracias.